¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes estudiantes del primero y segundo grado de educación primaria. Mis saludos también para las madres y padres de familia. Es muy grato encontrarnos en el programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Ahora voy a compartir con ustedes el título del programa del día de hoy. ¡Aprendemos a comer saludablemente! Y el propósito de este programa es describir las características de una dieta saludable. ¡Profesora Rosa! Y el día de hoy, ¿qué evidencia tendremos que guardar en el portafolio? Micaela, Francisco, niñas y niños, producto de este programa, ustedes colocarán en su portafolio como evidencia un texto acompañado de dibujos en el que se describen las características de una dieta saludable. Amigas y amigos, les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, niñas y niños. Dareme su inicio a nuestro programa del día de hoy, reflexionando sobre cómo vamos en las indicaciones que necesitamos realizar para hacerle sugerencias a Juan sobre cómo alimentarse saludablemente y promover esta acción hacia las demás personas. Profesora Rosa, hasta ahora hemos aprendido que podemos obtener los alimentos de las plantas, animales o los minerales y que contienen unas sustancias llamadas nutrientes, los cuales son necesarios para que nuestro cuerpo funcione bien y podamos crecer, tener salud y energía para hacer todas las cosas que nos gustan. Sí, profesora Rosa, también hemos aprendido que los alimentos naturales son aquellos a los que no necesitamos agregarles ni azúcar, ni sal, ni nada para poder comerlos. Y entre estos encontramos a los alimentos mínimamente procesados. ¿Mínimamente procesados? Sí, Francisco, ¿no lo recuerdas? Son aquellos alimentos a los que se les ha cortado, pelado, secado, lavado, entre otras cosas, para que podamos comerlos, pero sin agregarles nada. Sí, Micaela, tienes razón. Y acabo de recordar que hemos descrito nuestro fiebre favorito y sobre qué alimentos debemos consumir en la familia y también sobre los octógonos de advertencia, los cuales nos avisan si el producto que queremos comprar para comer o beber tiene mucha sal, azúcar o grasas. Sí, Francisco, todos los productos para comer o beber que se producen en las fábricas, como las galletas, gaseosas, caramelos, cereales o jugos azucarados, entre otros productos, deben tener en su envoltura estas etiquetas de color negro con blanco. Profesora Rosa, en mi casa hemos acordado que antes de comprar estos productos, miraremos si tienen octógonos de advertencia o no. ¿Qué sucede, Francisco? Profesora Rosa, a mí me gusta mucho la gaseosa y las galletas, pero ya vi que no son buenas para mí. ¿Y por qué no son buenas para ti, Francisco? Porque son productos que tienen octógonos sobre el azúcar y eso quiere decir que pueden ser altos en ese nutriente y con el tiempo eso me volverá obeso y darme otras enfermedades. Así que por más que me gusten, no debo consumirlas. Así es, Francisco, y creo que podemos proponer como sugerencia para Juan que su fiambre no contenga estos productos con octógonos. ¡Buena idea, Micaela! Muy bien, Micaela y Francisco. Profesora Rosa, pero aún tenemos mucho que aprender sobre la alimentación saludable para que podamos dar más sugerencias a Juan. Sí, Micaela, y eso es lo que vamos a hacer. Es necesario aprender que una alimentación saludable incluye que mejore nuestra salud. ¿Dieta? ¿Qué es una dieta, profesora Rosa? Yo sé, yo sé, profesora Rosa. Déjeme explicarle a Micaela. Está bien, Francisco. Coméntanos. Micaela, una dieta es cuando las personas deciden bajar de peso y por eso dejan de comer casi toda clase de alimentos. Solo comen vegetales. ¿Estás seguro que eso es una dieta, Francisco? Sí, profesora Rosa, porque mi hermana le ha dicho eso a mi mamá, que se pondrá a dieta para bajar de peso y que por eso ya no comerá más que vegetales, como pepino, tomate, lechuga, brócoli. Dice que no quiere nada de papa, ni arroz, ni choclo, ni carnes, ni huevo. Pero dejando de comer, no tendríamos una alimentación saludable. Los vegetales son ricos en vitaminas y minerales. Pero hasta donde hemos aprendido, necesitamos de todos los diferentes nutrientes para poder estar bien. Eso mismo estoy pensando yo. Y entonces, profesora Rosa, ¿cómo que una alimentación saludable incluye mejorar nuestra dieta? Si me pongo a dieta, voy a tener que dejar de comer alimentos que dan las proteínas, lípidos y glúcidos, que mi cuerpo también necesita. Micaela, Francisco, niñas y niños, por lo que he escuchado, es necesario que les explique qué es una dieta. Escuchen con atención. A diario, comemos alimentos que satisfacen nuestras necesidades alimenticias. Ese conjunto de alimentos que tu cuerpo necesita para realizar sus actividades diarias, desarrollarse normalmente y estar saludable, recibe el nombre de dieta. Por ejemplo, si en el desayuno tomas dos tazas de leche, como refrigerio comes papas fritas y tomar bebidas azucaradas. En el almuerzo comes una sopita y en la cena no comes nada, esa es tu dieta. En otras palabras, dieta es lo que comes cuando tienes hambre o sed. En la vida cotidiana, la dieta se asocia erróneamente a la acción de dejar de comer o comer poquito para bajar de peso. Pero eso no es una dieta. La dieta es lo que comes a diario. Lo que hay que buscar es que nuestra dieta favorezca una alimentación saludable. Es decir, que nos ayude a mantenernos sanos. Profesora Rosa, entonces, ¿cómo debería ser una dieta que nos mantenga sanos? Porque según lo que me explica, no es que mi hermana se ponga a dieta, lo que hace es cambios en su dieta. Así es, Francisco. Lo que hace tu hermana son cambios en su dieta, pero sin considerar cómo debe ser una dieta que evite que se enferme, que es lo que logrará si se alimenta de esa manera. Sí, profesora Rosa, y es también lo que le pasa a Juan al querer comer siempre solo tallarines. Así es, Micaela. Por eso, tomaremos la pregunta de Francisco para aprender un poco más sobre cómo debe ser nuestra dieta. ¿Qué debemos considerar al preparar nuestras comidas? Profesora, ¿puedo repetir mi pregunta para que las amigas y amigos que nos escuchan participen de la indagación que queremos hacer? ¡Claro que sí, Francisco! Repite la pregunta, por favor, para que las niñas y niños que nos escuchan la escriban en su cuaderno de apuntes con ayuda de su familiar. Responderla será nuestra aventura de hoy. Sí, profesora, con mucho gusto. La pregunta del día de hoy es, ¿cómo debería ser una dieta que nos mantenga sanos? Repetiré de nuevo la pregunta para que terminen de escribirla. ¿Cómo debería ser una dieta que nos mantenga sanos? Gracias, Francisco. Niñas y niños, ahora que ya tienen la pregunta anotada, van a elaborar una respuesta para esta pregunta. Para ello, pueden considerar todo lo que han aprendido hasta el momento sobre los alimentos que deberían incluir sus comidas y por qué sus nutrientes, lo de los alimentos naturales, entre otras cosas. ¡Vamos! ¡Empiecen a pensar y recordar! ¿Terminaron? ¿Qué recordaron? Profesora, yo recordé que hemos aprendido que debemos consumir los alimentos de todos los orígenes, animal, vegetal y mineral, y creo que mi dieta debe contener de todos esos tipos de alimentos. Profesora, yo recordé que nuestras comidas deben considerar todos los nutrientes, como las proteínas, lípidos, minerales, vitaminas y glúcidos, porque cada uno de ellos le ayuda en algo a mi cuerpo. Entonces, una dieta debería contener todos los nutrientes. ¡Muy buenas ideas, Micaela y Francisco! Ahora, ustedes y las niñas y niños que nos acompañan, a partir de las ideas que tienen sobre cómo debe ser su dieta, van a dialogar con su familiar sobre cuál podría ser la respuesta a la pregunta. De seguro que su familiar y ustedes tendrán mucho de qué hablar desde sus propias experiencias. ¡Vamos! ¡Empiecen a dialogar! ¿Cómo van? ¿Terminaron de dialogar? ¡Bien! Ahora que ya dialogaron, es momento de escribir su respuesta a la pregunta. Para ello, le pedirán a su familiar que escriba en su cuaderno de apuntes la respuesta que ustedes van a dictarle. No olviden complementar lo que ha escrito su familiar con dibujos que representen sus ideas sobre cómo debería ser su dieta. ¡Les daré un tiempito! ¿Cómo van? ¿Terminaron? ¡Sí! ¡Profesora! ¡Profesora Rosa! Pero no terminé mis dibujos. No te preocupes, Micaela. Al finalizar el programa, puedes seguir dibujando hasta completarlo. Amigas y amigos de primer y segundo grado, les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación. ¡Aprendo en casa! Bien, niñas y niños, ya todos tienen su posible respuesta. Pero sabemos que no todas las respuestas son iguales. ¿Qué creen que podemos hacer para saber si estamos bien o no? Profesora, podemos comprobar si lo que pensamos está bien o no, con ayuda de la información que encontraremos en los libros o en revistas científicas, en internet o alguna enciclopedia. ¡Excelente, Micaela! ¿Y sobre qué temas tendríamos que buscar información? Profesora Rosa, podríamos buscar información sobre cómo es una dieta, qué características tienen. Pero profesora, en estos momentos no podemos salir a buscar ni libros ni revistas, ni tampoco podemos acercarnos a las personas con las que no vivimos porque tenemos que cuidarnos de la COVID-19. Así es, Francisco. Por eso, en este momento yo les ayudaré a obtener información, ya que podemos contagiarnos de la COVID-19. Por eso, les he traído un texto que les leeré. De esta lectura, obtendrán la información que necesitan para comprobar su respuesta. Con ayuda de su familiar, elaborarán una lista de las ideas que les ayudaría a comprobar su respuesta. ¡Atentos todos! Una dieta que nos mantenga sanos. Una dieta para ser saludable, es decir, para que sea favorable para nuestra salud, debe cumplir las siguientes características. Tiene que ser completa, debe aportar todos los nutrientes que necesita el organismo, glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. Tiene que ser equilibrada, es decir, que se debe consumir la cantidad adecuada de cada nutriente. Por ejemplo, si se consumen muchos nutrientes como glúcidos y lípidos, podría ocasionar que subas de peso y con ello originando sobrepeso y posteriormente obesidad. Tiene que ser adaptada a la edad, sexo, talla, actividad física que se realiza. El trabajo que desarrolla la persona y a su estado de salud. Una persona que hace continuamente deporte no puede comer lo mismo que una persona que no hace deporte. Así como un bebé recién nacido no puede comer lo mismo que una persona de 25 años. Tiene que ser variada, debe contener los diferentes alimentos que se obtienen de los animales, vegetales y minerales. Entre ellos tenemos a las carnes y huevos, leche y sus derivados, verduras, frutas, cereales como el arroz y el trigo, tubérculos como la papa y la yuca, Menestras como las lentejas y garbanzos o habas, grasas como la palta y el aceite de oliva y azúcares como la miel y el azúcar de caña. Cada uno de nosotros requiere una dieta particular en relación a nuestras necesidades, pero sin dejar de cumplir las características mencionadas. Cada comida que realicemos, desayuno, almuerzo y cena, debe considerar estas características, además de nuestros gustos y preferencias, pero pensando en nuestra salud. Y pensar en la salud significa que tengamos en cuenta Preparar las comidas con alimentos naturales o mínimamente procesados. Evitar incluir productos que tengan menor contenido de azúcar, como las galletas, caramelos, gaseosas y otras bebidas azucaradas, pasteles, queques, entre otras golosinas. Asimismo, no incluir productos ricos en sal, como las papas fritas, embutidos como la jamonada, el hot dog, chorizo o entre otros bocaditos. Evitar añadir a las comidas mayonesa y otras cremas como el ketchup y mostaza. Profesora Rosa, me pareció muy interesante lo que acaba de leernos. Mi familiar pudo anotar algunas ideas que le iba dictando. Muy bien, Micaela. ¿Podrías compartir esas ideas que has anotado con ayuda de tu familiar? ¡Claro que sí, profesora Rosa! Nosotros hemos anotado que una dieta tiene que ser completa. Es decir, cada de nuestras comidas, desayuno, almuerzo y cena, debe tener todos los nutrientes, glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. Tiene que ser equilibrada. Es decir, debemos consumir la cantidad adecuada de cada nutriente. Porque si consumimos solo alimentos ricos en glúcidos y lípidos, vamos a subir de peso. Tiene que ser adaptada. Es decir, debe considerar la edad, sexo, talla y las actividades que realiza cada persona y su estado de salud. Por ejemplo, una persona enferma no puede comer lo mismo que una persona sana. Porque puede necesitar más de un nutriente que otro hasta que se recupere de su enfermedad. Profesora Rosa, ahora me toca decir mis ideas. Adelante, Francisco. Con mi familiar anotamos que una dieta tiene que ser variada. Eso significa que debe contener los diferentes alimentos que se obtienen de los animales, vegetales y minerales. También anotamos que cada comida que realicemos, desayuno, almuerzo y cena, debe considerar estas características, además de nuestros gustos y preferencias. Pero pensando en nuestra salud, lo cual incluye preparar las comidas con alimentos naturales o mínimamente procesados. Evitar las galletas, caramelos, gaseosas y otras bebidas azucaradas. Pasteles, queques, entre otras golosinas porque tienen mucha azúcar. Así como las papas fritas embolsadas. Embutidos como la jamonada, el hot dog. Chorizo, entre otros bocaditos porque tienen mucha sal. Evitar añadir a las comidas mayonesa y otras cremas como el ketchup y mostaza. Tomar agua. Evitar los alimentos fritos. Muy bien, Micaela y Francisco. Han anotado muy buenas ideas en su lista. Niñas y niños, para terminar de analizar la información que se les ha leído, les plantearé algunas preguntas sobre las cuales dialogarán con sus familiares. Si una persona consume un jugo de papaya en el desayuno, un pedazo de pollo frito con arroz en el almuerzo y solo un té para la cena, ¿su dieta cumplirá con las características de una dieta saludable? ¿Por qué? Profesora, ya terminé de dialogar con mi familiar. Muy bien, Francisco. Entonces, es el momento de que ustedes y las niñas y niños comparen la respuesta que dieron a la pregunta. ¿Cómo debería ser una dieta que nos mantenga sanos? ¿Qué diferencias o semejanzas has encontrado entre tu respuesta y los datos obtenidos? Comenten con su familiar sus hallazgos. ¿Terminaron? ¿Tendrán que hacer algunos cambios? Creo que sí, profesora. Entonces, a hacerlo, Francisco. Y lo que escribas será tu respuesta final. ¿Cómo les fue a ustedes, niñas y niños, que nos están escuchando? ¿Van a tener que hacerle cambios a su respuesta inicial? ¡Bien! Entonces, con ayuda de su familiar, escribirán nuevamente su respuesta. Y esa será su respuesta final. ¿Cómo van? ¿Ya tienen su respuesta final? ¡Sí, profesora! Muy bien, Micaela. Francisco, Micaela, niñas y niños. No olviden que a partir de su respuesta final, escribirán un texto acompañado de dibujos en el que se describe las características de una dieta saludable. Pero, además, al finalizar el programa de hoy, realizarán la siguiente actividad. Con ayuda de sus padres y familiares, van a dibujar su fiambre favorito e identificarán si cumplen con las características de una dieta que aporta a una alimentación saludable. Si no es así, propondrán un fiambre que sea equilibrado, variado, completo y adaptado según sus necesidades. Bien, profesora Rosa, le diría a mi familia que tenemos una actividad que realizar. Gracias, niños, niñas y familias. Nos reencontramos la próxima semana en el siguiente programa radial. ¡Gracias, amigas y amigos! ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias, amigas y maestros! ¡Gracias, amigas y maestros! Gracias.